... Éxito de crítica y de público para los alumnos del título de especialista universitario en música electrónica y electroacústica, interactividad y videocreación, que presentaron sus creaciones el pasado 15 de enero. El auditorio Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV fue el escenario escogido para la puesta de escena de Meart, un espectáculo de música electrónica con instrumentos en vivo e instrumentos electrónicos creados expresamente para este concierto por los propios alumnos. En el espectáculo participaron 7 de los 14 trabajos presentados en la primera edición de este título propio de la Universitat Politécnica de València. Con su director Jorge Sastre y con uno de sus profesores, Estefano Scarani, hablamos hoy en Politécnica tal cual. Jorge, Estefano, terminada ya esta primera edición del título de especialista universitario en música electrónica y electroacústica, interactividad y videocreación, recogidos ya los frutos de esta primera edición, ¿qué balance es el que hacéis? Pues yo pienso que el balance ha sido totalmente positivo, ha sido una experiencia para los alumnos que los ha formado y que ha completado y ha terminado el trabajo de un año. Y Estefano, no sé si podéis añadir alguna. Yo creo que ha sido muy positiva y hasta interesante por la mezcla grande que hemos tenido de diferentes tipos de alumnado, de diferentes edades, desde los chicos que estudian en la universidad hasta personas que ya enseñan en la universidad, pero han vuelto a estudiar cosas específicas que querían, que le faltaban en su camino, que no existían en la época en que cursaron los cursos regulares. Y ahora se han encontrado todos al final del curso, en el concierto final, en la exposición de instalaciones, con una mezcla de lenguajes muy particular. Y creo que representan realmente la variedad de formación previa que tenían estos alumnos y que cada uno prácticamente ha completado parte de su formación hacia un lado, hacia otro, por ejemplo, informático, hacia la parte más artística, artísticos más en la informática, ingenieros más cerca de la música, músicos más cerca de la ingeniería, mezclando estas competencias que son, creo, el aspecto más importante de los cursos que se organizan hoy en día. Como decía Estefano, son perfiles muy distintos, ingenieros, músicos, y esta es un poco la filosofía del título, ¿no? ¿Con qué objetivos ha creado esta titulación? Esta titulación se ha creado, primero, por una falta de una titulación como esta, que uniera a la vez música con electrónica y también con videocreación. En España es uno de los títulos pioneros. Otra de las ideas es, igual que en otros centros de investigación europeos y mundiales, es la colaboración entre artistas e ingenieros, y no solo músicos, sino también artistas de otro tipo, artistas provenientes de las bellas artes en general. Entonces pensamos que esta colaboración, igual que en otros centros de investigación europeos, es fundamental para obtener el máximo rendimiento, tanto artístico como tecnológico. ¿Cuántos alumnos han pasado por esta primera edición? En esta primera edición hemos tenido 14 alumnos, y en el concierto final se han presentado los siete trabajos mejores que se han recibido. Hablamos entonces de estos frutos, de este resultado final que los alumnos ya han presentado, sus proyectos finales de título, ¿qué trabajos son los que han hecho? Explicarnos un poquito las instalaciones, los instrumentos musicales que han creado incluso, explicarnos en qué han consistido. Bien, pues lo primero que tenemos que comentar y decir es que el estilo era totalmente libre. O sea, cada alumno ha tenido libertad absoluta para hacer el tipo de música que deseaba. Entonces tenemos una obra que cerraba el concierto, que se titula Acqua, y que tiene una proveniencia más de la música audiovisual. Entonces en esta pieza han colaborado un ingeniero, Pablo Madrigal, y un compositor, Juan Andrés González, y para ella han creado por una parte un arpa láser, un contrabajo que se maneja con el mando de la UI, y un instrumento que es una fusión de otros tres, la fusión del tantam, la marimba y el timbal, que lo han llamado, fusionando los tres nombres, tantim-marimba, que están controlados mediante sensores, lásers, el control de los mandos de la UI, utilizando programas como el Max MSP, que es uno de los que se utilizan a nivel mundial para interactuar en obras artísticas. Luego, por otra parte, hemos tenido otra pieza más abstracta, que la ha realizado un ingeniero de telecomunicación, que se llama Andrés Pérez, y en la cual ha realizado un sistema que controla las luces del escenario, y además ha troceado palabras grabadas de su lenguaje, y con ellas ha creado una obra un poco más abstracta, de estilo más electroacústico, que la anterior. Tenemos también una instalación, que se llama Santo Tomás, de Vicente Ortiz, que hay quizás... Sí, está que nos hable, Estefano, porque eres el director de este proyecto, ¿no? En este caso... Esta es una instalación interactiva, que estará fuera, o sea, se ha puesto fuera del espacio del concierto, y se activa con el pasaje, la presencia del público, que interactúa y determina de esta forma el funcionamiento del sistema. Lo que es interesante es que, por ejemplo, Vicente Ortiz es docente en Bellas Artes, y la otra instalación que tenemos en cuenta interactiva es de una alumna de Bellas Artes, y es interesante ver cómo personas con, claro, diferentes experiencias, porque edad, años de trabajo a la espalda, que una persona puede tener o menos, al final van encontrándose y se presentan, claro, como dos obras con lenguajes diferentes, porque dentro del mismo ámbito de interactividad e instalación, pero hay diferentes lenguajes, en formas diferentes para contar un tipo de metodología, un tipo de acción artística, que teóricamente acumula a los dos, a pesar de esta diferencia entre las personas. Y creo, además, interesante son los trabajos vídeos, las dos obras en formato vídeo, que se presentan, una de Adolfo Murillo, que es sobre una experiencia, o sea, el aplicato en la práctica de enseñante, en secundaria, experiencias en parte desarrolladas durante el título, y en parte forma parte de su trabajo, ya de su trayectoria, en la creación de una performance, de un espectáculo con música en vivo y danza, donde la música ha sido realizada por, no músicos, profesionales, en el sentido de escuela de secundaria, y con aparatos electrónicos, en forma parecida a lo que hemos visto en el concierto, durante el título, en forma profesional, pero el mismo tipo de aproche, o sea, de método aplicado a materiales y equipo, a veces de tipo consumer, como los tablets, etc., que es muy interesante. Eso lo tenemos, lo hemos visto como trabajo en formato vídeo, porque se ha realizado, claro, durante el año de trabajo, no es un espectáculo, todo es un espectáculo final. Y también lo de David Blanes, si quieres... David Blanes ha hecho un vídeo mix, en realidad su trabajo final consistía en 18 temas musicales, y de estos 18 temas para el concierto ha hecho un extracto, en estos 18 temas él propone como una evolución, y ha fusionado la música con proyecciones de vídeo. Por otra parte, otra de las obras... La última es la de... con lenguaje más tecno, un tipo de música que se destaca bastante de las otras, y que también es interesante porque representa, en este caso, aún más la variedad de formaciones, porque tenemos entre los alumnos no solamente de formación musical, digamos, clásica, o comunque de conservatorio, sí, ma hasta personas que han desarrollado su trayectoria en un mundo diferente, en un mundo de la música técnico, en la música electrónica, no electroacústica, en el sentido tradicional, por esto el título tiene este doble nombre, porque quiere abarcar... Al final son técnicas, métodos, formas, recorridos que se pueden realizar en diferentes lenguajes, ¿no? Se comparten el mismo aparato, el mismo software, a veces, simplemente aplicándole un lenguaje diferente. Esta obra es de... Jorge Tamaguit. Y unos trabajos que requieren de un trabajo también en equipo, No solamente una persona individual, me imagino que necesitáis también de... pues es un poco de trabajo en equipo, junto al director. ¿Cómo ha sido un poquito ese proceso de trabajo con cada uno de los alumnos? Aquí, bueno, tengo que agradecer la gran dedicación que han tenido los directores, que han sido Estefano, Scalani, Gregorio Jiménez y Leopoldo Amigo, que han dirigido todos los... se han encargado de dirigir todos los trabajos y tengo que decir que han colaborado profundamente en el desarrollo de los mismos. No sé si, Estefano, quieres comentar alguna anécdota o... Más que todo, lo que es interesante ha sido ya durante el curso, durante las asignaturas, que a veces una persona se encontraba con dificultad o no conseguía realizar una cosa y la persona al lado se ponía, porque claro, hay quienes informáticos de formación, otros que tienen más capacidades, por ejemplo, manipulatorias porque han trabajado más con ordenadores, ámbito de bellas artes, etc. Y lo que creo es más rico es cuando se crea realmente el grupo. Esto no significa que al final el trabajo tenga que ser de grupo obligatoriamente, pero algo se ha realizado siempre a través de la ayuda, también de la influencia del trabajo de otra persona que lo presenta ya durante el curso. Se habla a veces de como una revisión de algunas ideas, etc. y presentar una idea abre la mente de la otra persona a su lado y dice ah, pero efectivamente podría yo también hacer así lo que tenía en mente, etc. Y esta es la forma más interesante porque el problema que tenemos en el tipo de cursos correctamente tradicionales es que las personas son más coherentes entre ellos porque todos siguen el mismo recorrido. En un título como esto que es totalmente transversal en la universidad, lo que vamos a encontrar es una mezcla tan rica que es lo más cerca del equipo de trabajo futuro, el equipo real de trabajo. En un teatro hay técnicos de luz, de sonido, hay actores, hay decoradores, hay personas que tienen cada uno una profesión diferente pero con, decimos, una mano siempre a tocar la otra porque tienen que mezclarse. Y lo que nos esforzamos es este, intentar siempre que se desarrollen en grupo estas cosas, por lo menos las ideas, porque lo mismo ha pasado creo con todos nosotros como profesores, la idea del alumno tiene ya una forma pero nosotros tenemos otro tipo de experiencia donde decimos y esto parece que funciona bien, no es mejor si es así, quédate a pensarlo más. Y a veces el alumno mismo que convence al profesor que tiene razón él. Depende siempre del camino y del ponerse, no aprender simplemente a realizar una cosa técnicamente. Esto no es la finalidad del título. El título no es un curso técnico. Es un curso que quiere poner al mismo nivel el aspecto artístico y técnico. Necesito una motivación para hacer una cosa y cómo hacerlo. Pero no sirve tener solo uno o el otro de los aspectos porque esto nos pone en una situación de no ser completos. No llegar a un nivel en que una persona autónomamente pueda realizar por completo o en su grupo por completo la obra. Que es un problema grave que tenemos hoy en día porque es muy difícil ser un artista o también un técnico completo porque vivimos en una sociedad muy especializada. También las universidades son muy especializadas. Pero necesitamos un conocimiento más abierto. Necesitamos volver un poco al renacentismo en este sentido porque la única forma para entender la dirección misma que tenemos en nuestra especialidad porque es una especialidad que va hacia algo. Entonces, si yo invento un software tengo que enmedicinarme en quién lo utilizará. Un software para pilota de aviones tengo que en pilotos de aviones en sus necesidades. Y esto solamente se realiza con un escambio continuo que no se puede esperar que sea solamente en la vida profesional fuera de la escuela. Tiene que empezar dentro del curso mismo. Y Jorge, en el caso de los instrumentos de los que nos hablabas al principio de la entrevista ¿son instrumentos que han sido creados durante todo este curso? ¿Ya venían con alguna idea a los alumnos? ¿Cómo ha sido esto? Los instrumentos se han creado especialmente para el concierto y para la obra del concierto. Y el periodo de desarrollo del trabajo final comenzaba desde final de las clases que es en junio hasta el concierto que ha sido ahora en enero. Entonces, durante estos seis meses se han estado desarrollando las ideas, se han estado reuniendo con los directores, viendo la parte artística, la parte técnica y se han ido desarrollando los distintos sistemas que cada uno de los alumnos ha tenido que o ha deseado realizar para sus obras. En el caso del Arpalaser y del Tantimbarimba o el Contrabajo UI, el desarrollo se ha centrado en los últimos meses. ¿Y los resultados cuáles son? ¿Estos nuevos instrumentos? ¿Qué sonido nos recuerda al instrumento original o qué novedad aporta aparte de, bueno, pues técnicamente, pero qué novedad, qué sonido nuevo aporta? La funcionalidad de, bueno, cada uno ha sido creado con una funcionalidad distinta. En el caso de Tantimbarimba pues fusiona en un solo instrumento y además que se maneja exactamente de la misma forma que otros instrumentos de percusión. Fusiona tres instrumentos en uno y además permite lanzar distintos tipos de muestras en el sentido de como si fuera un sintetizador. Por otra parte en el caso del arpa láser posee un pedal con el cual puede cambiar de tipo de sonido y de configuración de toda el arpa en nueve fases diferentes y el contrabajo UI dispone de distintos controles que se manejan con el mando para cambiar también el tipo de sonido el tipo de muestras y manejar la expresividad del instrumento. Instrumentos que hemos visto ya durante el concierto acompañados del Group Mix Tour en este caso para el concierto final habéis contado con ellos. Explicarnos esta colaboración y bueno pues como ha sido el resultado. El Group Mix Tour es un grupo de altísimo nivel artístico ha dado un poco el motivo el origen de todo esto es que estoy dirigiendo una tesis doctoral dentro de uno de los componentes del grupo de Víctor Trescoli que ya dio un concierto que participó en un concierto el pasado abril sobre la música de Carl Haim César para teclado con pianos de juguete y un piano también acústico tradicional y desde que organizamos este concierto la música de Carl Haim César ha ido surgiendo esta relación ha surgido también la idea de realizar una tesis doctoral sobre este autor y poco a poco pues hemos llegado a se habló del tema del título del concierto de la posibilidad de participar han organizado también otro concierto que se denomina Toys and Tear Christ en el que hemos colaborado en la coordinación y la organización y a raíz de toda esta colaboración es como finalmente se ha participado nosotros colaborado en la parte de organización de su concierto y ellos en la parte de interpretación de nuestro concierto Jorge Estefano muchas gracias por habernos contado todo este resultado de la primera edición del título esperamos el año que viene tener también tan buenos resultados con la segunda edición y muchísima suerte de los siete trabajos presentados en Mebart uno de ellos fue seleccionado por la Fundación Autor para ser representado en un concierto de la Asociación de Música Electroacústica de España además los ganadores realizarán una estancia de una semana en el estudio de grabación del Laboratorio de Electroacústica del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia para la realización de un nuevo trabajo el jurado del premio decidió premiar a Juan Andrés González y Pablo Madrigal por la obra Aqua para Art Palacer con trabajo WI Tantin Barimba Ensemble y Electrónica su obra fue representada junto al Grupo Mixtur que dirige Pablo Rus y que también nos ha acompañado en nuestro programa de hoy Pablo, bueno para empezar explícanos qué es el Grupo Mixtur cuáles son vuestras señas de identidad Grupo Mixtur es un ensemble que creamos hace un par de años igual fue así en 2010 nos juntamos varios colegas que ya habíamos colaborado en distintos sitios y países y decidimos queríamos crear algo aquí en Valencia y formamos un grupo hicimos nuestro primer proyecto y hasta aquí ya llevamos cuatro o cinco proyectos diferentes y así surgió un poco el grupo por gente que queríamos tocar juntos y ofrecer un producto un poco diferente a lo que normalmente se ve en las salas de concierto El resultado es bueno habláis de excelencia artística contacto directo con el público y sobre todo una palabra que es experimentación ¿no? ¿Qué es lo que hacéis? Sí sobre todo para nosotros lo importante es ofrecer un mensaje y que este mensaje llega al público y creemos que siempre entre el escenario y el público hay un espacio en el que al público le cuesta llegar al escenario y queremos que esta barrera desaparezca y que el público esté mucho más cerca de la música del mensaje que queremos ofrecer ¿y qué tipo de espectáculo qué tipo de música es la que ofrecéis? No queremos no somos un grupo de música contemporánea no queremos encasillarnos porque hemos hecho música barroca hemos hecho música romántica hemos hecho música de hoy compositores nuevos lo que queremos es un grupo muy ecléctico que pueda abordar cualquier tipo de música En el escenario de esta auditoría en el que estamos de la Facultad de Bellas Artes os vimos junto a los graduados del título de electroacústica en este caso ¿cómo fue este espectáculo? ¿qué fue vuestra parte? Fue un proyecto muy interesante porque pudimos aportar nuestra propia creación con el espectáculo Toys and Tears Christ y tuvimos la oportunidad de trabajar con compositores jóvenes haciendo los estrenos de sus piezas las piezas propias del máster de música de la Universidad Politécnica y fue una experiencia muy buena para nosotros y para ellos fue recíproco porque pudimos ver como las nuevas técnicas que ellos utilizan para elaborar su música y a su vez ellos tuvieron la experiencia de poder trabajar con gente que ya tiene mucho bagaje en lo que es la creación y el espectáculo en vivo en música porque hablabas que sois músicos con una trayectoria detrás pero ¿quién sois? ¿cuánta gente formáis parte de Group Mix Tour? ¿y qué perfiles son los que tenéis? Es muy diverso porque el grupo depende del proyecto que llevamos igual somos como un grupo de 6-7 personas que se encarga un poco de la organización y de la producción del ensamble y luego dependiendo del proyecto podemos llegar a ser un grupo de 30 personas en diciembre hicimos un proyecto en el que éramos un grupo de 33 personas una gran orquesta y es muy variable pero te digo somos un grupo de más o menos 7 personas así es como funcionamos por ejemplo en este proyecto somos 12 un grupo de 12 más o menos lo has nombrado tú habéis empezado el año haciendo dos conciertos aquí por una parte Mebart con los graduados del título de especialista y luego está este concierto utilizando juguetes como instrumentos explícanos esto cómo surge y cómo los utilizáis los juguetes Sí lo que queríamos hacer nos teníamos muchas ganas de hacer nuestra propia versión de la pieza Trier Christ de Stockhausen la pieza original de Stockhausen lo que él utiliza son cajas de juguete cajas de música de juguete y a partir de este motivo intentamos elaborar todo el proyecto y lo que solemos igual el elemento principal en este concierto es el toy piano el piano de juguete que es el color y el sonido principal en todo el programa pero todo surge a partir de la idea de Stockhausen de utilizar cajas de música de juguete para su propia pieza Muy bien pues Pablo muchísimas gracias por habernos contado esta iniciativa esta gran iniciativa de Ludwig Struck Gracias a vosotros Un placer Muchas gracias Gracias a vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!